Vamos a hablar del ámbito de la educación, pero de una de las aristas que está muy relacionada a la inseguridad, porque lastimosamente en estas vacaciones las instituciones educativas fueron blanco de la delincuencia y en este caso de una escuela ubicada sobre Artigas, casi lombardo, la escuela Carlos Antonio López, donde los delincuentes se llevaron todo tipo de objetos, formaron, forzaron, digo bien, el portón principal e ingresaron a la institución. ¿Qué tanto sacrificio costó, directora? Sí, lo más importante es el parlante con su micrófono, horno eléctrico, jarra eléctrica, todo lo que es de cosas de cocina que nosotros utilizamos en trabajo y tecnología con la profesora, porque es un elemento que ellos utilizan para hacer sus comidas, para hacer su insumo con el tema de la huerta, entonces yo les voy preparando para que ellos tengan sus utensilios, pero vienen otras personas inadaptadas a quitarnos todo lo que es nuestro, ahora que cuesta conseguir porque a veces los padres cuestan dar un poquito para que podamos atener las necesidades básicas. Bueno, directora, cuéntenos más o menos cómo ustedes calculan que esto se habría dado en la madrugada de lunes, ¿cuándo aproximadamente? Ustedes no saben, no tienen ni idea de eso. No, no tenemos idea porque fue en las vacaciones, yo ayer me encontré por el tema de que vinieron, o sea, teníamos que venir para hacer ya la limpieza de la minga por el tema de la epidemia del dengue, entonces me encontré con esta situación, revolcaron toda la dirección. ¿Esta es la dirección? ¿Podemos ingresar para que nos muestres por dónde ingresaron estos delincuentes? Entonces, ¿es la primera vez, directora, o ya en otras? No, ya tuvimos otras ocasiones en las salas de clases, donde vienen y buscan así los armarios y eso, pero nos llevan cosas de valor en las clases, nos van a encontrar cosas de valor. Esa puerta fue la más castigada, mamá. Sí, esa es la violentada y yo ayer para resguardar puse un armario para poder tener... ¿De dónde sacaron todos estos elementos? Estaban guardados bajo llave. ¿Había gente que conocía el lugar específico donde está guardada las cosas de valor? Se encuentran todas en mi dirección por el tema que yo tengo más resguardo por las rejas y eso, pero justamente esta puerta es la que no tiene reja y por eso es que rompieron, violentaron y entraron por ahí. ¿Revolcaron todo? Sí, acá está todo esto. Acá vamos a ingresar también con Chili para mostrar la parte más afectada. Fíjense, es impresionante cómo la gente no tiene valor por las cosas. El objetivo era llevarse todo lo que había de valor. Aquí no quedó absolutamente nada de cocina, de jarra eléctrica, ni siquiera se llevaron el aceite, solamente lo que tiene valor. Sí, solamente lo que le va a servir para sus utensilios de cocina es lo que más llevaron, ¿verdad? Que nos afectó bastante. Realmente triste porque los niños van a ser los más perjudicados. Ahora hay que volver a empezar equipos de sonido que utilizaban también a la hora de la entrada, ¿verdad? Sí, actos culturales, sí. Teníamos que utilizar eso y ahora vamos a tener que hacer actividades para poder tener otra vez nuestras cosas, ¿verdad? Sí, ahora con este tema de los delincuentes, ¿ustedes tienen idea de quiénes serían? ¿Hay alguna pista? ¿Ya la comisaría le habrían dado o no? No, no tenemos nada, pero las veces que suelen ingresar son gente en que se dedica a la venta de droga o lo que consume, ¿verdad? Son chicos pequeños, o sea, adolescentes que son los que más ingresan. Totalmente. Vamos a salir nuevamente y vamos a mostrarles la seguridad de la escuela. Tratan de hacer todo lo posible para que esta escuela esté segura, para que los niños... ¿Cuántos niños nos decía, directora, que tienen ahí? 160 alumnos. 160 alumnos, para que tengan todas las comodidades. Es difícil la situación, muchas veces se debe de luchar, hacer actividades para poder colectar y tener comodidades, porque desde el ministerio tampoco pueden proveer de todo. Entonces, este motivo que nos trae aquí también hace que los padres hoy día puedan unirse nuevamente y buscar la manera de poder... Apoyarnos. Apoyar. Sí, eso es lo que necesitamos, el apoyo de los padres para que podamos hacer con las actividades, porque sí, el ministerio no nos puede dar todo. Dentro de lo que pueden, nos dan la gratuidad, pero más de eso no se puede. Mucha fuerza, directora Lourdes y Alba, por esta situación, era la fuerza para ella, para todos los padres, para todos los niños. Y aquí ustedes pueden observar cómo la escuela lucha día a día con el aporte de los padres, el aire acondicionado, fíjense cómo ellos colocan. Hay un trabajo, está resguardado, Chichis, y nos encantaría que la gente también pueda apoyar, que puedan dar una manito a la directora y a todos para que puedan recuperar aquellos objetos que fueron untados, para que los niños puedan iniciar las clases de manera efectiva. Nos dice la directora que aparentemente por el fondo ingresaron estos bandidos, estos delincuentes, ladrones, y necesitan también un poco de seguridad para que las autoridades también puedan estar. Porque acá la directora nos decía, hay un guardia de seguridad, pero absolutamente no vio nada, no escuchó nada. Sí, no, del juzgado, pero no escuchó nada. O sea, acá al lado del juzgado tenemos un policía que se queda permanente, pero según él no escuchó nada, no vio nada, no. Y así estamos, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Hay un mandillo? Sí, hacia el fondo. Nosotros decimos que entraron por ahí porque ahí lo que dejaron, una silla así colocada para invulcar, como que subieron. ¿Por el techo? Por el techo, sí. Porque poca seguridad también, al menos de ese sector tenemos. Sí, lo que ahora vamos a ver, hacer actividades y colocar eso con electricidad o así poner por ahí porque siempre ingresan por ahí, no por el frente.